Hola muchachos, ¿cómo están? Ya saben ustedes que, miren, a mí me encanta la Navidad. Una de las cosas que más me fascinan de esta época es la ensalada de manzana y el ponche. Esas dos cosas a mí me vuelven loco de verdad. Y entonces, hablando con mi hermano Mario que tiene su paletería y que ustedes ya saben que tiene sabores diferentes, se me ocurrió decirle, oye, ¿por qué no hacemos helados de Navidad? Y hoy muchachos, nos despertamos temprano porque tenemos que ir hasta la paletería a fabricar helado. Hasta Willy se levantó temprano, ¿sí o no, Willy? Miren, miren, no reconoce, no sabe de qué está pasando Willy porque es muy temprano, ¿verdad mi Willy? ¿Verdad mi Willy precioso? El día de hoy muchachos vamos a intentar hacer unos sabores riquísimos de la paletería inhebrea a la tapatina. Nos vamos a lanzar hasta Nesa, nada más hacer estos helados desde cero. No tenemos la verdad mucha idea de cómo hacerlos, pero miren, vamos a intentar que queden perrones. Así que muchachos, ya saben todo esto y no me queda más que decirles que... ¡Hola muchachos! Les sean bienvenidos a este su bonito canal. Muchachos, pues ya estamos aquí en la paletería. Y si ustedes no lo sabían, pues obviamente que si ustedes se preguntaban en anteriores videos, oye amiga, ¿dónde conseguiste tu suéter de taquito? Recuerden que aquí en la paletería, ahí se ve al fondo, ustedes pueden encontrar los diferentes productos de la Ruta a la Gardacha. Así que si tú quieres este suéter que yo me voy a poner... ¿Eh? Si ustedes se preguntan dónde pueden conseguir este suétercito, pues aquí en la paletería inhebrea a la tapatina todavía quedan algunas tallas. Así que córranle. Como saben muchachos, pues miren aquí mi hermano, es el que se hace las nieves y los helados. Él es el que nos va a ayudar a crear este sueño de hacer helado de... Vamos a hacer un helado de ensalada de manzana y de ponche. ¿De qué? Ensalada de manzana y de ponche. ¡San ponche! Entonces, ¿cuál es el primer paso? Primero es conseguir la ensalada de manzana, ¿no? Listo, vamos a conseguir la ensalada de manzana, vamos a conseguir el ponche y luego ya le vamos dando poco a poco. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿De dónde sacaste la ensalada de manzana, Mario? Pues ya la ensalada de manzana le pedimos de favor a la señora Sandra Sánchez que nos preparara esta rica ensalada de manzana. La verdad es que ya la probamos y está riquísima. Ya, a esta ensalada de manzana, la señora Sandra, que nos hizo el favor de preparárnosla, le pusimos solamente manzana, nuez, le rayó zanahoria, duraznos, pasitas. Lamentablemente no tenemos a la señora Sandra para que nos explique la receta, entonces Mario sigue pensando en qué más le encuentra ahí el ensalado de manzana. Y luego, ¿esta cómo la vamos a hacer helado? Esta va a ser helado, estaba pensando en qué sabor ponerle al helado, entonces se me ocurrió ponerle el sabor de leche condensada, que va a quedar de lujo. Recuerden que de todas formas la leche condensada ya es un ingrediente que lleva la ensalada de manzana, así que va a quedar bastante rico, bastante bien, porque pues ya ustedes van a sentir sus trocitos de manzana de un lado y el sabor completamente a ensalada de manzana, perrón. Y por el otro lado vamos a hacer también una de agua, esa de agua es de nada más y nada menos que de ponche. ¿Y esta cómo se va a hacer? ¿Helado? ¿O bueno, nieve? Esta va a ser nieve, pues vamos a primero, también le agradecemos a la señora Sandra que nos preparó el ponche. Lleva que su tejocote, que su guayaba, que su caña, que su tamarindo, que su jamaica, que su canela. Está muy bien preparado, está muy rico, la verdad es que hasta huele, ahorita ya está frío, porque lo vamos a utilizar para la nieve, pero aún así huele muy muy rico. Entonces vamos primero a colar toda la fruta y alguna la vamos a moler, la guayaba, la manzana, vamos a molerla y después ya lo vamos agregando a la nieve. Vámonos a hacerlo, vámonos. Bien muchachos, aquí ya tenemos toda, toda la fruta ahí ya metida. Ya está toda y ahora ya, nada más a molerla. Ya nada más vamos a molerla, está el tejocote, está la manzana, la pera, la guayaba, la sirve la pasa y vamos a molerlo para sacarle todo el sabor. Bueno, por eso decía que la íbamos a apagar y volverle a echar ahorita. Ahora sí ya está agarrando. Ahora toda la fruta se le incorpora a el líquido del ponche que teníamos, miren y ahora se va a colar aquí. La neta es que va oliendo bien rica esta nieve de ponche muchachos y ahora, miren, cuando se quedó colado toda la fruta, se me ocurrió probarla, entonces yo pensaba que no iba a necesitar más azúcar porque ya con toda la fruta, pero no se iba a necesitar más azúcar porque ya se ve bien rara esta cosa, así que vamos a echarle azúcar. Échale. Uy, ahí van como cinco sellos. Y ahora que ya tenemos toda la mezcla. Ya molimos fruta, pero también le vamos a poner los trocitos de fruta para que entonces la nieve pues lleve que su trocito de fruta también, ¿no? Que se sienta. Que se sienta que es ponche. Que se sienta que es ponche. Como si estuviéramos en la posada comiéndonos nuestra frutita con nuestra nieve de ponche. Yo solo espero que en mi nieve no me salga ningún tejocote porque la neta pues nadie se le antoja un tejocote, ¿no? No, no conozcan una sola persona que diga ¡Ah, no manches, qué rico un tejocote! Sí sabe rico el tejocote. No, no es cierto. Nadie dice ¡Ah, no manches, un tejocote! Solo conozco un tipo de personas que le gustan los tejocotes y son los de Tlaxcala porque son productores de tejocotes. Así que saludos a todos los de Tlaxcala que nos estén viendo este video. Mira, Miguel, le vamos a poner tejocotes también. Sorpresa. ¿A quién se le antoja un elote? Siguiente paso, ya echarlo aquí al moldecito. ¿Cómo hace esa cosa para hacer la nieve, Mario? ¿Cómo que cómo hace esa cosa? Tiene dos aspas y ya no me la va moviendo, así la ponen a escalar o qué. Sí, bueno, va dentro de esta máquina que tiene agua. Tiene agua y esto que están escuchando pues es la máquina que está trabajando porque alrededor tiene unos tubos que llevan aire, que llevan gas, perdón, que llevan gas. Entonces hace que se enfríe el agua y estas aspas van girando y este... ¿Lo va congelando? Lo va congelando, exactamente. Va congelando. Traducción de lo que dijo Mario nada más es que esa cosa se va moviendo y en esta máquina que trae agua muy fría se congela, así. Rápido. Una eternidad más tarde. A ver. Se llega el momento de la gran verdad. El momento de la revelación. ¿Puedo traer una cucharita y probarla de ahí o todavía no? Sí, a ver. Miren, ya vea. ¡Hajala! ¿Me meto así la cucharita nomás? Sí, sí. A ver a qué sabe esto. Se ve a Ponche bien perrón, güey. Doña Sandra ya nos va a cobrar por semana para hacer Ponche. Doña Sandra sacando la pachocha de aquí. Sí, sí, sí. Ya va a cobrar su semana para estar haciendo Ponche. Y ahora ya, muchachos. Lo guardamos en el refri. Porque ya guardado en el refri y ahora falta que agarre consistencia. Cuando lo sacas tú de primer momento, no sale como tal ya bien frío. O sea, sale bien frío, pero todavía le falta que se ponga como bien macizo, ¿no? ¿Cómo se podría decir, Mario? Tú que sabes, tú que eres el experto. Sí, agarra una consistencia un poquito más dura, la nieve, porque sale muy blandita. Pero ya, en 24 horas ya está listo. Para que ustedes lo prueben. Miren, muchachos, ya aquí para hacer ahora el siguiente helado, el de ensalada de manzana. Ya se echó la base de leche condensada allá abajo. Ahora incorporaremos la ensalada de manzana. Ahora incorporamos la ensalada de manzana con todo y todo, ¿eh? Chécane, chécane. Mario, ¿tú qué sabes bien los ingredientes que traes? Lleva durazno, manzana, pasita, zanahoria. Ya me los aprendí, ya me los aprendí. Ahora esta la revolvemos a mano, porque son ellos artesanales, ¿no? Obviamente. Obvio. Obviamente. Ahora sí, vámonos. Se juega, mismo proceso, señores. Dos mil años más tarde. Miren eso. Yo traje mi cucharita. Uy, miren, hasta me tocó. Hasta me tocó un pedacito de manzana. A ver. A ver. Se voló la barda esto, ¿eh? Uy. Si tú eres fan de la ensalada de manzana, esto... Ahí está, miren, Mario sacando la nieve. ¿Qué me ven, marraná? Nada, nada. Más te vale, marraná. Vean, se le ven los trocitos ahí de zanahoria, las pasitas, las manzanas. Está bien, ¿no? Pues está bien, ¿no? Está bien, ¿no? Ya tenemos los dos helados listos, muchachos. Y además de eso, como les había dicho, ya los dejamos en el refri enfriando, pues para que ahorita estén, miren, al tope, al tope. Si ustedes se preguntan, oye, Miguel, ¿por qué trae sudadera diferente? Es que, miren, aquí en la paletería vino el buen Chompipi aquí a regalarme esta sudadera. Muchas gracias, mi buen Chompipi. Mira, rifadísima, ¿eh? Rifadísima. Ya están aquí los dos helados. Chéquense este nomás. Es el de ponche. Y acá está el de ensalada de manzana. Nosotros, obviamente, ya le pusimos, miren, pues para decorar sus gomitas estas de Navidad. Unas bonitas gomitas para decorarlo. Y aparte de eso, miren, yo me agarré una cañita del ponche para que se vea. Miren, así, si se los enseño, así. Es totalmente un ponchecito. ¿Qué tal lo ven, eh? Uy. A ver, ahora falta nada más la probación. Vean esto. Vean esto. ¡Hola! La verdad, en ese de ponche se distinguen muy bien los sabores del ponche. La guayaba, la manzana, el tejocote. Ay, no manchen. La neta, miren. Ustedes podrán decir, ay, Migue, que me cae que lo estás haciendo nada más porque es permano y porque ustedes hicieron el helado. La neta, no. La neta, vengan. Y ustedes vean que este de ponche, no les estoy mintiendo. Sabe a ponche totalmente. Es como si te estuvieras comiendo un ponche bien rico, así en heladito. Tienen que venirlo a probar. Esta ensalada de manzana, literalmente, una ensalada de manzana. Todos los sabores igual. A ver, pero. Con helado. Entonces. ¡Hola! Cremoso. Cremoso. Tiene sabor a manzana. Tiene sus pedacitos o sus trocitos estos como de. Tiene sus trocitos de zanahoria. Además de eso, ahorita me salió un pedacito de nuez. También tiene nuez. Uy, no, delicioso, eh. Si ustedes se quieren sentir 100% navideños, muchachos. Tienen que venir a probar estos helados, eh. La neta. Ustedes ya vieron que los hicimos con ingredientes 100% naturales. Con ingredientes reales. No es nada de que. Ay, le echamos, mira. Esencia de ponche. Ajá, le echamos esencia de ponche. Esencia de manzana y esencia de tal. No. Aquí están los sabores bien. La verdad es que estos sabores son muy característicos de Navidad. De hecho, son los dos sabores que a mí me gustan más de la Navidad. Siempre que llega Navidad, a mí me encanta la ensalada de manzana y el ponche calientito. O el ponche ahora en helado. Ya, miren. Se volvió mis favoritos. Si ustedes quieren venir a probarlos, muchachos. ¿Dónde están ubicados en la paletería y en la tapas? Estamos en Lagos de Itlán número 98. La Colonia Agua Azul, aquí en Ciudad Neza. ¿Están abiertos a qué horas a qué horas? De 10 de la mañana a 8 de la noche. Y ahí está, muchachos. Ustedes pueden venir a disfrutar un rico heladito. ¿Qué les parecería? Que ahora que ya iniciaron las posadas, pues miren. Sorprendan a sus invitados. Así como de, sí te voy a ensaladar ensalada de manzana, pero ¿qué te parece en helado? Muchachos, pues no nos queda más que decir que esperamos de verdad lo vengan a probar. Es un sabor que, miren, es de nosotros para todos ustedes, hechos con mucho amor. Con mucho empeño. Esperemos que les guste mucho. Pues nada, Mayo. Vale mucho la pena. La verdad es que vale mucho la pena. Porque es la primera vez que hacemos un helado de ponche. Una nieve de ponche y un helado de ensalada de manzana. No teníamos ni idea de cómo hacerlo. La verdad aquí surgió así como de, oye, pues hacemos esto y ya. Ahí entre todo. Agradecemos mucho también a las personas que nos ayudaron con las ideas. De hacer estos helados. Y pues aquí está, vengan a probarlo. Y para estas fechas está de lujo. Hay que aprovechar ahorita que hay toda la fruta del ponche. Porque recuerden que este helado solo va a estar por temporada. O sea, ya se acaba el tejocote y se acaba este helado de ponche. Pues bueno, Mario, muchas gracias por ofrecernos tu paletería para hacer este sueño. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Los invitamos, ya lo saben. La Tapatía, Lago Atitlán 98 en la Colonia Agua Azul, aquí en Ciudad Neza. Y también ahí tenemos otros sabores. Está el mazapán, está el huevito kinder. Está el de tequila, de vino tinto. Hay muchos sabores. Y pues ya lo saben. Aquí en la Tapatía, siempre innovando ahí en los sabores. Muchas gracias, acá los esperamos. También por ahí hay un sabor secreto, muchachos. Que todavía no podemos mencionarlo. Porque es algo que todavía no sale el video. Todavía no sale el video, pero es de mi papá. Suscríbanse al canal de Don Álvaro. En el canal de Don Álvaro está la sorpresa. Ahí sí hay una sorpresota, sorpresota. Sorpresota. Es un sabor que nadie se espera. Neta, vayan y chequen ese canal de mi papá. Porque no sé cuándo se va a subir ese video. Suscríbanse. Suscríbanse al canal de mi papá porque ahí va a estar la sorpresa. Suscríbanse al canal de mi papá porque se viene un sabor de helado totalmente nuevo. Y totalmente diferente que ya verán después. Y pues nada, muchachos. Yo me despido de ustedes. De verdad, espero que les haya gustado este video. Recuerden que un like y un comentario me ayuda muchísimo a que este video sea muchísimo más compartido por YouTube. De verdad, me apoyan muchísimo con un solo like y un comentario que no nos cuesta nada hacerlo. Y ya, miren, ya, ya. Aprovechando que están ahí de su gentileza. Pues se suscriben también. Me ayuda mucho, vea. Si tú, mira, dices. Ah, yo siempre veo el pichimiga a las 3 de la mañana. Yo me voy a suscribir a ver qué más sube. Ya, dale, ya, ya. Ya estás ahí, ya estás ahí, ya estás ahí. Y ahora sí, muchachos. Me despido de ustedes. Cuídense mucho. Espero que tengan un excelente día. Una bonita tarde. Una bonita noche. No sé en qué momento estén viendo este video. Recuerden mucho. Sean felices. Sean muy felices. Y no lo olviden. Yo soy Migue. Ustedes son los mejores. Y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Oli, hace mucho que no hacía esto. Solo quiero decirte que esto también pasará. Todo lo mal que te sientes hoy, no te preocupes. Esto también pasará. Estarás mejor mañana. Ánimo, sonríe. Que no vale la pena estar tristes. No, no, no.